Música Voy a leer para hacerles acordar que cuando Pedro y Juan estuvieron presos Ellos fueron puestos en libertad Y dice que ellos empezaron a orar Dice Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios ¿Qué estaban haciendo? Unánimes Ahí vemos una oración pública dentro de la congregación Cuando los hermanos se reúnen Nosotros tenemos necesidades Tenemos necesidades espirituales Necesidades del reino Necesidades eclesiásticas También hay mucha gente que dice que padece entre nosotros Que está pasando mal Por lo tanto la congregación tiene el deber moral Delante de Dios de orar públicamente Y pedirle a Dios y ponernos de acuerdo unánimes Y Dios va a responder nuestras oraciones La vez pasada el sábado vino el predicador americano ¿Quiénes estuvieron escuchándole a ese gran misionero que nos tuvo dando un mensaje tremendo? Yo ya les dije la vez pasada chicos Parece que a veces me paro acá como pastor Y estoy ahí orando Y si vos me decís ¿Qué sentís vos pastor? Me gustaría darte lo que yo siento Me gustaría Mostrarte Y poder darte eso que yo estoy sintiendo En ese momento que estoy orando Y como siento la presencia de Dios en mi vida Pero no es porque yo soy alguien especial Porque yo soy el pastor Y por mi baja No Les enseñé la vez pasada Que todo cristiano Es un rey y sacerdote Delante de Dios No es como una función Piramidal Que tiene que bajar por mi Aunque si hay un sentido De que baja la bendición por la cabeza Dicen el salmo Pero Porque en el antiguo pacto Los sacerdotes eran escogidos para eso Pero en el nuevo pacto Todos somos sacerdotes Y reyes delante de Dios ¿Sabes qué significa un sacerdote? Alguien que representa Del pueblo Para irse a la presencia de Dios Y pedir al pueblo por Dios El sacerdote puede entrar a la presencia de Dios Y rogar para que Dios sea favorable Al pueblo Gente Créanme Que ustedes son absolutamente especiales Por medio del Señor Jesucristo Porque Él les concedió a ustedes Que sean un pueblo de reyes y sacerdotes Así que ustedes tienen que saber Que ustedes pueden entrar a la presencia de Dios En todo momento Entendía esto Elías Decía Vive el Señor en cuya presencia estoy ¿Sí o no? Y había un término que vino de la reforma protestante Que significaba corandeo Porque antes de la reforma protestante La presencia de Dios La unción del Espíritu Santo Se monopolizaba en ciertas personas Y que solamente cuando hacíamos cosas sagradas Eclesiásticas Dios estaba ahí Pero para el vulvo Cuando yo trabajo Cuando yo hago algo Cuando yo estoy con mi esposa Cuando hago cualquier cosa Yo no hago cosas sagradas Entonces la reforma protestante A través de la exposición de la Escritura Vino a romper esa mentira Donde solamente cuando estamos en la iglesia Estamos delante de la presencia de Dios No Corandeo Todo el tiempo Estamos delante de la presencia de Dios Somos reyes y sacerdotes Que nadie te robe Esta gran verdad Que Cristo logró para vos Vos tenés El mismo Derecho Que tenía el sacerdote Arón De entrar a la presencia de Dios Vos tenés eso mismo Como Moisés Que estuvo delante de Dios Eso es algo que Cristo te regaló Es más Dice Pablo Que era tan gloriosa la ley Que dice que Moisés Tenía que quitar Ponerse un velo Porque era demasiado glorioso Y dice que ahora Nosotros es tan glorioso Que ahora Esa gloria está sobre Todos los hijos de Dios Y todos tenemos Ese Ese Potencial Ese derecho Y esa gracia De estar En la presencia de Dios Entonces cumplimos Un sacerdocio Delante de Dios Yo no puedo transmitirte acá Cuando Porque yo tengo esa fe De que Yo vengo a la iglesia Y sé que Cuando nos reunimos Hay una gracia Que Dios trae Sobre todos sus hijos Porque Cristo pagó Por nosotros Cristo murió Por nosotros Y en la alabanza Y en la adoración Cristo nos oye Cristo está acá Esa es mi fe No es Federico Almada No es mi santidad No es mi pureza Es la pureza De Cristo Es la justicia De Cristo Y yo tengo un corazón Arrepentido Todo el tiempo Delante de Dios Y sé que Él está acá Con nosotros Y sé que Ese es el corazón De los hijos de Dios Así que Cómo la presencia De Dios No va a estar Manifestándose acá Pero sin embargo El sábado pasado Como les digo siempre A veces parece Que tengo que hacer Tipo un coaching Físico Bueno Ahora Ánimo Dale Sonríe Ya conocés Ahora vamos a hacer esto Y así te tengo que motivar Me acuerdo de repente Cuando me iba temprano Al gimnasio Tipo 6 de la mañana Le dejaba a mi hijo Después me iba Así Y ella estaba Al coaching El profecilio Ale Ánimo Vamos Y así enseguida Te pensaba inundar Pero tenía que hacer Unos cuantos movimientos Para motivarte Y a veces Como pastor Parece que También tengo que hacer eso Porque Es un momento de oración Parece que ustedes No entienden Que ustedes también Están en un sacerdocio Espiritual Cuando estamos acá Termina el culto La oración Termina La alabanza Hacemos oraciones Públicas Oramos por los enfermos Oramos Por el perdón De nuestros pecados Oramos por la gracia De Dios a la iglesia Oramos para que Nos mantengamos fieles Así hacemos oraciones Que son rápidas No son oraciones Así que entramos En vanas Repeticiones Y en ese momento Mis amados Hay una gracia poderosa Que está por ustedes Y ustedes son sacerdotes También Y el sábado pasado Yo me sentí otra vez Que tenía que hacer Un coaching espiritual Porque parece Que hay un ambiente Así medio tenso Che ¿Qué es lo que es eso? No, yo quiero sentarme Nomás no No es que quiero estar Tipo me da vergüenza Entrar tipo En modo oración No hay que tener Que fungir Tu Acá tu ceja Ni El seño funcío Ni tampoco Levantar tus manos Aunque la Biblia dice Levanten manos santas Y oren ¿Verdad? Dice en primera Timoteo Oren por los gobernantes Oren por todo O sea No, ahora Ahora por En el culto Por Por todo el mundo Porque no va a terminar El culto Vamos a terminar tardísimo Pero sí En el sentido Por las necesidades Generales Del ministerio En el que estamos Entonces hermanos Nosotros debemos Ponernos en modo oración Tipo directamente Vamos a orar Ya Tipo soldado Así te tiralo Ya al suelo Arrodillado Señor Aquí tu pueblo Delante de ti Porque sabemos Que Dios Es misericordioso Sabemos que Es por gracia Es por Cristo Así que Vamos a ir Practicando Practicando hermanos No vayan A decir A tener Vergüenza Y pelada Del pastor Che que pelada El pastor Mira voy a estar Orando Y está Lagrimeando Ahí que Que pelada Disculpame Que te traje Por primera La iglesia Mi pastor Está ahí Tipo No sé Nosotros Suele ser Más racional La iglesia En ese sentido Disculpame Te traigo Otro culto Pero venimos Para eso Venimos Para orar Venimos Para aclamar A Dios ¿Para qué Venimos Entonces? Tenemos necesidad Necesitamos De Dios Y Dios Quiere hacer Su obra A nosotros Y Él Estableció Que este Es su Medio Que es A través De la oración Y ya Le voy a Explicar Por qué La oración Porque Vos Puedes decir Pero si Dios Quería hacer Todas las Cosas ¿Para qué? Entonces Nos pide Orar Si Él Ya podía Hacer Y es más Por causa De nosotros Y es también Por la naturaleza De Dios Y nuestra naturaleza Porque Nuestra propia Naturaleza Cuando tenemos Un conocimiento De Dios Es diferente Como nosotros Vamos A O sea Vamos A Estar Enfrente De alguien Tan glorioso Tan maravilloso Hay algunos Hermanos Que le hacen Alabanza Y oración A su comida De repente Te vas Ahí justo A un restaurante Increíble Y no Wow Wow Le quitas fotos Así Te quitas un selfie Le haces todo No sé Hasta Algunos le hacen Cariñito A su comida Cuando ves Cosas increíbles A los que le gustan El fútbol Le ven a Lion Messi Qué impresionante Cómo juega Y los que le gustan Las artes marciales El tenis Todo lo demás Y te impresiona Cuando alguien Tiene un talento Increíble Cuando te Encontrás Con Dios Es increíble Lo que Dios Hace Porque Dios Es tan santo Y su santidad Te lleva A muchas cosas Te lleva A querer Dejar tu pecado Te lleva A decirle Señor Aléjate de mí Porque soy Hombre pecador Señor 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 He visto al Rey De gloria Y soy un hombre De labios Inmundos Pero así también Sentí eso Pero sentís Un perdón Sentís un amor Sentís un abrazo Sentís Perdón Sentís Esperanza Sentís Propósito Y que fuiste Creado para Él Y todas las cosas Empiezan a ser arena Y Él empieza A tener el sentido De todas las cosas Entonces es así En Juan 3 Nosotros podemos ver Que Nicodemo Era un hombre Eminentemente religioso Y muy respetado Por la sociedad Judía religiosa De la época ¿Ustedes creen Que Nicodemo Oraba? Oraba Como todo judío Hombre de oración Nicodemo Era fiel en sus diezmos Fiel en sus ofrendas Era un hombre Maestro en Israel Enseñaba la Torah Ustedes saben que Bueno Me doy por hecho Que todos conocen Juan 3 Cuando Jesús Se junta Con Nicodemo Juan 3 Jesús se junta Con Nicodemo Le cita Quiere saber Si Él es el Mesías Él es uno Del Sanedrín Y ustedes sabían Que para ser un rabino En la época De Nicodemo La época De Jesús A los 8 años 12 años Ellos tenían que tener Memorizado El Pentateuco A los 12 años Tenían que tener Memorizado El Pentateuco Se le agarraba A lo mejor De los niños Hasta los 12 años Si habían Niños brillantes Que ya tenían De memoria El Pentateuco Y otras cosas Más religiosas Entonces A ellos Se le agarraba Y se le apartaba Porque ellos Iban a ser Los futuros rabinos Escribas De Israel La crema Y nata Escogidos Especiales Los más inteligentes Los más sabios Y el resto Ya se iba a dedicar Al oficio De sus padres Si su papá Era carpintero Bueno vos Te dedicás A ser carpintero Tu papá Era obrero Si tu papá Era labrador Si tu papá Era ganadero Pastor de ovejas Bueno vos Te vas a dedicar A eso Pero aquellos Ya chicos Que tenían Memorizado El Pentateuco Era la Torá Ya se le apartaba Es por eso Que Jesús Se decía ¿Qué pasa Con Jesús Porque él no fue Apartado Como los otros Pero él después Sabía todas esas cosas Mucho más Que los maestros Entonces Nicodemo No era Un hombre Improvisado Gente No es como En esta época Ah es sacerdote Pastor Te va Te va a enseñar La palabra Así Eran tipos Que literalmente En la tradición oral Versados Entonces Están de acuerdo Que Nicodemo Oraba Claro Tenía que orar Porque ellos Hacían oraciones Especiales Pero Jesús Le dijo una cosa Nicodemo Para ver El reino de Dios Tenés que nacer De nuevo Y para entrar Al reino de Dios Tenés que nacer De agua Y espíritu Y una persona Que no ora Una persona Que no busca A Dios En la intimidad Que no aprende A comunicarse Y a tener Comunión Con Dios Es probablemente Que tenga Una No digo Una religión No quiero menospreciar Pero todavía No amaneció En las cosas Espirituales Hay gente Que viene Y le encantan Las prédicas Pero en la hora De la alabanza En la hora De la oración No le copa Las cosas A la iglesia Ya vemos Que está hablando Ahí por teléfono Afuera Sale La alabanza Medio le incomoda La oración Medio que no No Es algo Que me No sé No No la siento Pero después Viene Y se sienta Y ahí Escucha La prédica Gloria a Dios Pero una De las características De un hijo De Dios Que nació De nuevo Que entró Al reino De Dios Es que tiene Una comunión Con Dios Porque la Biblia Dice que Dios nos dio Un espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Por naturaleza El que nació De nuevo No puede Dejar de orar Porque Pablo mismo Pedro mismo Lo compara A un bebé Recién nacido Que por naturaleza Llora Y Pide El tití De su mamá Ustedes Lo que tuvieron Hermanitos Lo que tuvimos Hijo Por ejemplo Impresionante Es ADN De Dios Nació el bebé No sabe nada De la vida Llora Desastre Al papá Lo más o menos Así le hace Ya de entrada Lo que parece Que no Le pone acá En el pecho Y te gobra Se hace No sé cómo se llama Tiene su Apego Ahí está Buenísimo El papá Luego se quita La ropa A los bebés Se le pone ahí Apego El papá Ni ahí el bebé Ahí le pone tu pecho Ni ahí Está ahí Después automáticamente Le pusiste En el banco A la mamá Y el tipo No sabe Así ya Se empieza a buscar Por todos lados Algunos más Que otros Tienen de repente Estimularla así Pero después Una vez que agarra No Por naturaleza Ya Pedro Dice que El que nace De nuevo Nace De la simiente Incorruptible Que es la palabra De Dios Y como bebé Recién nacido Dice que Mamá Esa leche Espiritual No adulterada Entonces aquel Que nace De nuevo Es una persona Que ora Es una persona Que por naturaleza Le busca A Dios En intimidad Y Una es la oración Pública Que hacemos Como iglesia A nivel congregacional Como estuvimos enseñando En el culto pasado Y otra es La devoción Privada Que enseña La Biblia Habíamos visto En el culto pasado Que no Es que Dios Tan desacuerdo Que oremos En público Viste que dice Cuando ustedes Oren No oren Como los fariseos Que oran En frente a todos Y que su Porque ahí El tema Era que ellos Querían ser vistos De los hombres Para que digan Wow Que espiritual Ese es mi rabino Yo le voy a ofrendar A ese rabino Porque así también era ¿Verdad? Los rabinos Yo estaba bajo Bajo ese rabino Yo estaba bajo ese Entonces El rabino Más espiritual Todos querían Estar con él Entonces Oraba Ora el tipo Y había bendiciones Seguramente Era esa hipocresía La que Jesús Iba No contra la oración Pública Porque Después vemos En la Biblia Que Pablo dice Hombres Júntense Oren Cuando oren En la congregación Y también Las otras oraciones Públicas Que estuvimos leyendo En hebreos Ahora ¿Dónde Encontramos Nosotros En la Biblia Sobre la oración? Vamos a abordar En muchas partes Encontramos ¿Verdad? Obviamente Pero vamos a abordar Mateo 6 Y vamos a abordar Lucas 11 Mateo 6 En el sermón Del monte Esto es famoso Entonces Por naturaleza Un hijo de Dios Busca al Señor Ahora No te vayas A asustar La gran ansiedad A mí Ni el estómago Me mueve Para orar Oro Solo por la comida Oro Todo de una manera Así Bien Bien Litúrgica Señor Gracias por este Alimento Que sean de bendición En el nombre de Jesús Amén Señor Gracias por este Hermoso día Te pido perdón Por mis pecados Gracias que sea Un buen día Amén ¿Verdad? O Señor Gracias Te pido que me de Esposo Te pido que sea Un buen día En el nombre De Jesús Amén Entonces No es esa La clase de oración Pero bueno Sigamos Mateo 6 Jesús Jesús y la oración Y cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman El orar en pie En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser visto De los hombres De ciertos digo Que ya tienen Su recompensa Más tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre Que está en secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Y cuando ores No uséis Van a repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos No os hagáis Pues semejantes A ellos Porque vuestro padre Sabe De que cosas Tenéis necesidad Antes de que vosotros Le pidáis Vosotros pues Oraréis así Hasta ahí Ya continuamos Acá vemos La defensa De la oración Privada Y la necesidad Que Jesús Le dice a sus discípulos Ustedes cuando oren Van a ir A su aposento ¿Qué es el aposento? Un lugar Privado Un lugar No hace falta Que vos Tengo mi sala De oración Y si no tengo Mi sala de oración No oro Es un lugar Privado En este tiempo Donde de repente Hay una casa pequeña Viví con diez hermanos Es complicado Todo el día Hay gente Vos tenés que buscar Un lugar Para estar con Dios Eso significa El aposento Para ser prácticos Entonces Estaba hablando De una oración Pública Pero ahora Estaba hablando De una oración Privada Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público ¿Quién? Tu padre Que ve en lo secreto Dios Está ahí En lo secreto Dios quiere Que vos Puedas Compartir con él Tu secreto Cosas que son Íntimas tuyas Cosas que no son De nadie más Que no son Congregacionales Que son Netamente De tus necesidades Humanas Como persona En tu relación Con Dios En tu relación Con Dios Como redentor Como padre Como salvador ¿Verdad? Y como tu creador Entonces Ahí nosotros Vemos que tenemos Necesidades Generales Primero Dios como un creador Somos sus criaturas Vivimos en un mundo Donde Se necesita Trabajar Se necesita Comer Tener el pan De todos los días Somos criaturas De Dios Y Dios A todas las criaturas Le dio bendición De poder Trabajar Al bueno Y al malo Le dio la posibilidad De que sean Genios O capos En sus oficios Y como criatura De Dios Tenemos necesidades Como redentor Él es nuestro Es el que nos Nos salvó Él es el que nos Está guiando En este mundo De De oscuridad Para cumplir Sus propósitos Santos Referente A la parte Espiritual Referente A la parte De De propósito Referente También a nuestra Necesidad Como hijos De Dios Y también Ese deseo De servirle De glorificarle Y hacer su voluntad Entonces Es una necesidad Tuya O de Dios Cuando Dios Dice Vas a recibir Una recompensa Aquel que hace En lo privado Tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público ¿Quién necesita Una recompensa? ¿Quién necesita La bendición De Dios? ¿Quién necesita La gracia de Dios? Dios O nosotros Es un regalo Que Dios Te está dando Revelándote A su palabra Y si un ángel Del cielo Viene acá Y te dice Te vengo A traer Verdades Del cielo Para que vos Puedas entender Y que puedas Recibir La bendición Quiero decirte ¿Qué? Entra tu aposento Ah pero Si le dice La Biblia Tráeme Algo nuevo Es que ¿Qué otra Riqueza Te voy a traer Si esa es Una riqueza Tan maravillosa? Porque Dios No solo Es padre De la congregación Dios No solo Es aquel Que guía A la grey A su labor Y a su obra Y a cumplir Su voluntad Dios También es tu Padre Individual Vos Necesitas Tratar Con él Las cosas Íntimas También Por eso Estamos hoy En un mundo De tantas Ansiedades Un mundo De tantas Ansiedades Tantas locuras No paramos La pelota No paramos Nuestras vidas O O cuando Estamos Solos Empiezan A inundarnos Esos temores Esas ansiedades Y tantas cosas O cosas Con las cuales No nos queremos Enfrentar Pues bien Dios está usando Esa conciencia Para despertarte Algo Y que vos Entiendas Que es necesario Para vos No depender De los hombres Tienes que aprender A depender De Dios En la intimidad Y tenemos Que reconocer Como iglesia Y yo Como pastor Porque a veces Nosotros los pastores Estamos tan metidos En biblia Tan metidos En reuniones Eclesiásticas Nosotros no paramos Todo el tiempo Es iglesia Cosas de Dios Cómo va a funcionar Mejor el ministerio Cómo va a funcionar Las cosas mejor En la iglesia Oraciones Y a veces También a nosotros Se nos olvida Que somos hijos Y que necesitamos También De nuestro padre En el secreto De venir a Dios Y decirle Estoy cansado Venir a Dios Y decirle Señor Me faltan fuerzas Venir a decirle A Dios Esto me entristece Esto me supera Venir a decirle A Dios Te necesito O simplemente Venir a decirle A Dios No te amo más Como antes te amaba Te pido por favor Que encienda La llama En mí O decirle Simplemente Señor Estos pecados Me están abrumando La carne Está viniendo Muy fuerte Me entristezco Cuando Cuando No No le doy A mi carne Es lo que ella quiere Me entristece De dejar el alcohol Me entristece De dejar Una relación Que no me No me Conviene Y así Y nosotros Nos bancamos Nomás Y andamos Por la vía Como si fuera Que nada pasó Y tratamos De sobrellevar Y que el tiempo Ya lo Ya lo haga En su momento Pero Dios Ahí te está Creen Te está haciendo Para que vos Entres en el aposento Y vos Puedas decirle A tu padre Que ven los secretos Porque él Pues sabe Lo que hay En el secreto Y que vos Puedas decirle Eso que te está Superando O que puedas Decirle Lo mucho Que la más También Porque ahí También La relación Empieza a crecer Y Dios Empieza a cambiar Tu manera De pensar Y empieza A darte Fe Porque la oración Es practicar Fe también La fe Viene por el Oír La palabra De Dios Y también La oración Hace Que la fe Sea ejercida Después el Señor Le dijo también Oren para no Caer en tentación Así que vemos acá Jesús le dice Ustedes cuando Oren Entren a su aposento Como iglesia Estamos Perdiendo Esta Maravillosa Gracia Que Dios nos está dando Muchos de nosotros Podemos tener Problemas matrimoniales Problemas personales Problemas del trabajo Yo te estoy preguntando Antes de estar Quejándote Contra tu jefe Antes de estar Quejándote Contra tu Quien sea ¿Vos estás Yendo a tu aposento Y decirle Señor estoy Podrido En mi marido Pero Dame Señor ¿Por qué Me siento así? Y muchos Quieren tratar La conducta Pero no Quieren tratar El corazón Y el aposento Es para Tratar Las cosas Secretas Las cosas Que solo Dios Lo sabe Y si nosotros Ponemos Delante De Dios Esas Grandes Verdades Que están Ahí Que solo Dios Lo sabe Ni nosotros Sabemos Porque la Biblia dice Que el Espíritu Nos ayuda Nos ayuda A interceder Con gemidos Indecibles Porque ni nosotros Sabemos Cómo pedir Pero el Espíritu Sabe lo que El Padre Quiere Y cómo Quiere Y cómo Se deben Hacer Las cosas Y él Nos ayuda En la Debilidad Entonces No hay Una excusa Para decir Yo no Entro En el Aposento Secreto Porque yo No sé Cómo Orar O yo No entro En el Aposento Secreto Porque no Sé O porque No necesito O porque Estoy en Pecado Porque tal Cosa Dios Me va No El Espíritu Te ayuda En la Debilidad Y Tienes Que Aprender Esto Y si Vos Decís No Surge No Surge No No me Da Ese Aba Padre Yo te Quiero Decir Que igual Tenés Que ir A buscar En el Secreto Al Padre Porque El Padre Se va A manifestar Ahí Porque Dios Dice Que El Que Me Cree Que Dios Es Galardonador De Los Que Le Buscan Dice Dios Es Galardonador De Los Que Le Buscan Y Si Vos Te Vas Al Aposento Dios Le Estás Diciendo A Dios Te Estoy Buscando Y Si Vos Te Vas Al Aposento Antes De nada Le Estás Diciendo Dios Yo Estoy Presuponiendo Que Vos Sos Dios Porque Por Algo Vengo A Arrodillarme Delante De Vos Porque Ninguna Criatura Puede Lograr Lo Que Vos Logras Entonces Esa Oración Presupone Muchas Cosas La Deidad De Dios La Gracia De Dios La Personalidad De Dios Y La Soberanía Y El Poder De Dios Así Que Cuando Estás Entrando El Aposento Ya Estás Transmitiendo Algo De Fe Y Es Imperioso Y Lo Necesitamos Necesitamos De la Oración En Secreto No Vamos A Perder Esa Bendición Gente El Espíritu Te Va A Ayudar Y Te Va A Hacer Después Si Vos Decís Yo Nunca Oro No No Pasa Nada La Presencia De Dios Te Dio Una Cosa En Ese Aposento Secreto Dios Te Va Guiar A Los Versículos De La Biblia En Ese Aposento Secreto Dios Te Va A Guiar A Una Palabra De Dios Dios Te Va Guiar A Su Doctrina Para Hacerte Nacer De Nuevo Para Que Vos Puedas En Esa Oración Decir Clamar Abba Padre Tu Y Después Tenemos El Padre Nuestro Que Es Una Oración Modelo Es Una Oración Que No Está Mal Que La Repitamos Gloria a Dios Yo Con Mis Hijos Oro El Padre Nuestro Cuando Nos Vamos Al Colegio Y Es Maravilloso Porque Ellos Aprenden De Memoria Y Es Una Bendición Pero Más Que Nada Es Una Oración Modelo Para Que Nosotros Podamos Entender El Esqueleto De La Oración De Cómo Debemos Hacer Eso Que Hacíamos En El Secreto Y En El Contexto Para Los Judíos No Había Ningún Judío Que Alguna Vez Haya Dicho Cuando Ore Padre Nuestro Y Cuando En Lucas Ustedes Pueden Ver Jesús Se Acerca O 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 Dicen Señor Enseñanos A Orar Le Dicen ¿Por Qué Le Dicen Enseñanos A Orar Porque Ellos Estaban Viendo Que Jesús Estaba Orando De Una Manera Singular Que Ellos No Sabían Siendo Ellos Judíos Devotos Acuérdense Que Cuando Hablamos De La Cultura De Israel De La Época Era Un Pueblo Eminentemente Religioso No Es Como Nosotros Ahora Que Somos Religioso Somos En Parte A Nivel Paraguay Pero Ellos Nacen Con Con La Torá Bajo Los Brazos Era Así Esos Pescadores Aunque Eran Pescadores No Ellos Nacían Con La Torá Bajo Los Brazos Imagínate Que Pedro Ya Después En Hecho De Apóstoles Cuando Jesús Le Baja Esa Visión Él Dice Nunca He Comido Nada Inmundo ¿Qué Significa Eso? Que Cuando Era Niño Él Nunca Comió Cerdo Él Cumplía El Mandamiento Kosher Pedro De Niño Ese Pescador Que Vos Decís Era Un Pescador La Gente A veces Dice Es Un Pescador Bruto Que No Sabe Leer Ni Escribir No Era Tan Así En El Contexto Académico Rabínico No Era Así Pero Como Un Judío Devoto Imagínate Que Él De Niño Nunca Comió Ni Se Apartó De La Ley Mosaica En La Parte Alimenticia Judío En Serio Cuando Jesús Le Dice Le Ve A Natanael Que Dice Este Israelita Verdadero No Era Gente Que No Era Que Era Improvisada En Las Cosas De Dios Pero Cuando Ellos Le Ven Orar A Jesús Desde Que Nacieron Tenían La Torá Nacieron Con La Torá Acá Y Vieron Orar A Jesús Y Ellos Dijeron Ey Que Esa Oración Por Favor Enseñanos Orar Le Dicen Y Que Estos Hombres De Letra De Niños En El Sentido Religioso Hayan Visto Algo Especial En La Oración De Jesús Era Algo Increíble Lo Que Jesús Iba Enseñar Era El Esqueleto De La Oración Que Nosotros No Podemos Dejar De Orar Nunca Porque Este Es Uno De Los Regalos Más Grandes Que Jesús Nos Dejó Y Tenemos Que Gozarnos Alegrarnos Y Disciplinarnos En Esta Oración Vosotros Pues Oraréis Así Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Santificado Sea Tu Nombre Venga Tu Reino Hágase Tu Voluntad Como En El Cielo Así También En La Tierra El Pan Nuestro De Cada Día Dán Lo Hoy Y Perdónanos Nuestras Deudas Como También Nosotros Perdonamos A Nuestros Deudores Y No Nos Metas En Tentación Más Libranos Del Mal Porque Tuyo Es El Reino Y El Poder Y La Gloria Por Todos Los Siglos Amén Porque Si Perdonáis A Los Hombres Sus Ofensas Os Perdonará También Vuestro Padre Celestial Mas Si No Perdonáis A Los Hombres Sus Ofensas Tampoco Vuestro Padre Acuerdo Que La Oración Privada Es Un Mandamiento Que Dios Nos Dejó Si Ya Aprendimos La Oración Pública Vamos A Practicar La Oración Pública Si O No Amén Que Sean Fuertes Amén Vamos A Practicar Como Iglesia La Oración Pública Amén Bueno Amén Acá Estamos Viendo Que Hay Una Oración Que Ya No Le Toca A Toda La Congregación Una Oración Que Te Toca Vos En Lo Privado Con Dios Amén Va A Practicar También Esto Amén Es Una Bendición El Espíritu Santo Te Va A Ayudar Y Ahora Jesús En La Biblia Te Da El Esqueleto De Qué Tenés Que Orar Y Cómo Tenés Que Orar Primero Dice Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos No Es Tu Papá De La Tierra Es Tu Padre Que Está En Los Cielos Lo Primero Que Debe Entender Que Es Tu Papá Él Es Tu Padre Cuando Juanjo Ezequiel Todos Los Predicadores Dicen Nunca Tenemos Que Poner Ejemplo A Los Niños Cierto Al Final Todos Le Ponemos Ejemplo A Rigo Pero No Están Escuchando Ahora Cuando Juanjo Ezequiel Cometen Ciertos Actos Simpáticos Dentro De la Casa O Cierta Desobediencia Porque Ya Son Niños Desobedientes Vamos A llamarle Como Lo Que Son ¿Verdad? Cuando Yo Me Voy Con Mi Vara Y Mi Enojo Y Mi Cara Así Que No Puede Ser Esto Ellos No Dejan De Ser Mis Hijos O En Ese Momento De Disciplina Bueno Ahora Yo Te Quito La Potestad Porque Vos Te Dije Bien Que No Le Deje Entrar Al Perro Y Entró Y Hizo Pipí En El Sofá No Deja De Ser Mi Hijo Yo Le doy Una Disciplina Si O No Yo Estoy En Un Trato Con Él Pero Él Siempre Es Mi Hijo Y Con Toda La Disciplina Responsabilidad Amor Misericordia Gracia Nunca Le voy A quitar La bendición De ser Mi Hijo Y Todas Las Gracias Que Él Se Merece Como Mi Hijo Entonces Nunca Nadie En Israel Ha Escuchado Que Se Le Pueda Orar A Dios Como Padre Y El Padre Que Está En El Cielo Hay Que Entender Si El Padre Está En El Cielo Está Por Encima De Todas Las Cosas Padre Es Alguien Personal Que Le Ha Dado Vida A Todos Que Todo Lo Que Vemos Viene De Él Que Él Está En El Cielo Y Está Por Encima De Todas Las Cosas Que No Hay Nadie Mayor Que Él Y Él Es Tu Padre Y Vos Te Está Dirigiendo A Él Que Es El Dueño Del Oro La Plata Y Es El dueño De Que Puede Apretar El Botón Y Que Puede Explotar Todo Que Aunque Hay Poderes Humanos En La Vida El Poder De Las Ideas El Poder De La Verdad El Poder De La Inteligencia El Poder De La Tecnología Hay Muchos Poderes Pero Hay Un Poder Superior Que Está Detrás De Todas Esas Cosas Que Domina Y Controla Su Creación Sin Violar Su Propia Naturaleza Ese Es Dios Y Está Por Encima De Todas Las Cosas Y La Biblia Y El Señor Dice Le Llama Tu Padre Entonces Jesús Está Orando De Una Manera Diferente Ellos No Están Entendiendo Porque Él Es El Hijo De Dios Él Es El Unigénito De Dios El Eterno Hijo De Dios Y El Señor Cuando Oró Por Ellos En Juan 17 Dice Señor Esta Mima Gloria Que Yo Tuve Contigo Te Pido Que Le Des También A Ellos Y Ahí Donde Yo Esté Ellos También Estén Jesús Ganó Para Vos Que Yahvé Jehová Elohim El Shaddai Sea Tu Padre Él Logró Que Vos Puedas Ser Un Hijo De Dios En Esa Cruz Pagó Por Nuestros Pecados Murió Para Que Nosotros Podamos Ser Salvados Y Podamos Tener Una Relación Correcta Con Dios Como Un Papá Como Un Padre Eterno Un Padre Que Está En El Cielo Un Padre Que Es Eterno Inmortal Tal Vez No Lo Correcto Decir Pero En Nuestro Contexto Es alguien Que No Muere Está En El Cielo Ese Espíritu No Tiene Límites Es Un Padre Al Cual Vos Estás Acercándote A Pedir Y Es Alguien Que No Tiene Límites Te Estás Acercando Al Dios Todopoderoso Pero Él Es Tu Padre Porque Jesús Logró Eso Para Sus Disípulos Y Ahora Él Les Dice Oren Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Así Que Te Vas A A A Orar En El Aposento Con Esta Misma Identidad Jesús Te Dio Esta Gracia De Que El Padre Literalmente Es Tu Papá Y Vas A A A Padre Vas A 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 Tus Primeras Provisiones Todo Lo Que Vos Sos Necesitas Delante De Dios Acercate Al Padre Por favor Por favor Te ruego Que Haces Eso De Verdad Vas a ver La Mano De Dios Miren Dice Santificado Sea Tu Nombre Eso Eso También Puede Ser Un Orden Que Nosotros Podamos Entender Que A veces Nosotros Venimos Ya Desesperados Por Nuestras Necesidades Pero Antes Cuando Dice El Aposento Dice No Se Vuelvan Semejantes A Ellos Porque El Padre Sabe Que El Padre Sabe De Que Cosas Tenés Necesidad Antes Que Vosotros Le Pidan Viste Que Va a Entrar Así Como Un Niño Y Le Decís Papá Yo Quiero Esto Quiero Aquello Quiero Aquello Ahora Él Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Alabanza Acción De Gracias Dice Por Nada Estés Afanosos Antes Bien Se Han Conocido Todas Vuestras Vuestras Necesidades Competiciones Ruegos Con Acción De Gracias Esa Palabra Su Ansiedades Su Aflicciones Es En El Contexto Justamente De Preocupaciones En El Contexto De Cosas Que Te Pone Mal Y Dios Ya Sabe La Necesidad Que Tenés Pero Hacé Esas Arrogativas Pero Primero Con Acción De Gracias Cuando Vos Descubras La Acción De Gracias Porque No Darle Lugar A Dios Que Le Corresponde Es También Un Pecado Que Nosotros Cometemos Sin Darnos Cuenta Y Les Cuento Una Cosa Cuando Nosotros Somos Desagradecidos Nos Nos Obnubilamos Pero Nos Ciegan De Las Grandes Bendiciones Y La Gracia Que Dios Nos Ha Dado Por Ejemplo Te Empezas A Quejar No Pero Tal Cosa Sin Darte Cuenta Tenés Salud Tenés Estudio Tenés Dónde Dormir Tenés Papá Tenés Mamá Y Así Empezas A Pensar Che Soy Agradecido Pero Este Contexto Está Hablando De Agradecimiento Porque Jesús Murió Por Tus Pecados Porque Tenés Una Justicia Que No Depende De Vos Una Justicia Que Te Fue Atribuida Y Dios Te Regaló La Justicia De Cristo Dios Te Regaló La Moralidad De Cristo Vos Podés Entrar A la Presencia De Dios No Por Vos Sino Por Cristo Entonces Por Eso Puedes Entrar A Padre Que Está En El Cielo Y Ahí Glorificar Santificado Sea Tu Nombre Cuando Vos Directamente Dejás A un Lado Un Ratito Tu Preocupación En El Aposento Secreto Y Te Enfocas En Dios El Enfoque Es Todo Ayer Juan Manuel Iturbe Vos De Este Ejemplo Atiendan Porque Se Aprende De La Gente Esta Gente Profesional Y A Veces A Los Profesionales Les Supera La 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 Emoción Y La Pasión Y A Veces También Nos pasa Eso A Nosotros Y Vino El Técnico Español Y Dijo Nosotros Nos Olvidamos De Libertad Porque Libertad Está Demasiado Adelante Y Nos Enfocamos En El Trabajo Que Teníamos Hacernos Nosotros Y ¿Saben Qué Nosotros Hacemos No Encontramos en el aposento secreto Porque nos miramos a nosotros Yo no estoy siendo fiel a Dios No estoy siendo fiel a la iglesia Hablé mal de fulano Fulano habló mal de mí Y entro en cosas así Entonces yo digo no que pucha Yo no entro acá y Dios Ni yo no le puedo ver a mi hermano Pero le voy a ver a Dios Entonces vos estás cambiando tu enfoque Tienes que enfocarte en el Padre Tienes que enfocarte que Él está en el cielo Y tienes que enfocarte que su nombre Debe ser santificado Esa palabra santificado Es también rogar Que el nombre de Dios sea santificado Porque el nombre de Dios No está siendo santificado en esta tierra Y vos tenés que rogar Para que el nombre de Dios y de Cristo Sea santificado por la gente Que sea glorificado Imagínate que Jesús te dice Vení a orar en el secreto Tenés una misión Oh, ¿cuál es mi misión? Ora que el nombre de Dios sea santificado Pero vos crees más que tus propias necesidades Son mucho más imperantes De que el nombre de Dios sea santificado En el aposento En el secreto Cuando vos pedís a Dios que seas santificado su nombre ¿En quién primero va a ser santificado tu nombre? Va a venir a vos Y no hay mayor gloria De que Dios santifique su nombre A través de tu vida Y en ese aposento Sin querer vos te das Entrás Y te enfocás Señor Santifica tu nombre Glorificate mi vida Señor Hace vos tu voluntad Vos estás en el cielo Vos sos mi padre Y ahí también hay sanidad interior Porque mucha gente busca también sanidad interior A través de millones de métodos Pero vos no sabes que Realmente el hombre encuentra su sentido Cuando es amado por Dios Por eso la Biblia dice El perfecto amor Echa fuera el temor Y dice la Biblia Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Cuando vos entendés que fuiste amado primero Entonces todo se desploma Porque él te amó Él murió Él fue crucificado Y él resucitó Para nuestra salvación Así que Cuando entres ahí Vos tenés que saber que tenés un padre Que está en el cielo Y que su nombre debe ser santificado Así que aprendé hermano Por favor te pido No sé cómo Se me está yendo demasiado rápido la hora Tantas cosas que decir Por favor te ruego Por favor Este es un varón fuerte Así que Te ruego por favor varón En serio te ruego Así te ruego Así te quiero agarrar Te ruego Pedí Que sea santificado su nombre Ahí en el aposento secreto ¿Cómo Dios no va a hacer las cosas contigo Si vos sos un rey y sacerdote Para la obra de Dios? Animate A entrar en el secreto Como un hijo de Dios Como un hijo de Dios Y de verdad Arrodillate ahí Porque él es tu padre Y mirale a Dios Como tu padre Y pedí que su nombre Sea santificado Las otras cosas Dice Venga Tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también En la tierra Venga tu reino Uno de los mayores problemas Que tenemos En la iglesia Como les dije Es el enfoque Porque todos estamos Esperando el propósito Para esta vida Muchos de los chicos Que están acá Son jóvenes Señor Mostrame cuál es mi propósito En esta vida Yo tengo que dedicarme a esto Dedicarme a aquello Cuál es mi propósito Y así buscamos el propósito Como si fuera Que nuestro gran propósito Es humano Si mañana viene Otra pandemia No vas a poder Ejercer tu Tu profesión En ciertas En ciertas áreas Ni pastor Pudimos ser En la pandemia Tuvimos que usar Obviamente Las redes sociales No quiere ver Que el propósito De mi vida Sea una función humana Eso es parte De una gracia Que Dios le da Al bueno y al malo Que nos gocemos En el trabajo Que nos gocemos En las cosas de la vida Pero la Biblia dice A lo de mi derecha Vengan a entrar En el reino Preparado Desde la fundación Del mundo Desde la fundación Del mundo Dios Cuando crea el mundo Preparó un reino Ese es el propósito Reinar con Cristo Cristo es el rey El señorío De Cristo Por la corona De Cristo Y su pacto Amén Si o no Por la corona De Cristo Y su pacto Porque el es el rey El es el que viene A traer La verdad El verdadero reino De Dios Y ese es el destino Final De todos los seres humanos Que fuimos creados En Cristo Jesús Y esas buenas obras Deben ser Llevadas a cabo Por medio nuestro Por eso dice Que se haga Tu voluntad Acá en la tierra Como en el cielo Porque ahí en el cielo Se hace sí o sí La voluntad de Dios Los ángeles Cuando le ven a Dios Dicen Santo, santo, santo Y tapan su ojo Porque demasiado santo De Dios Y el ángel Que es súper santo Ni él Que es súper santo Tiene la dignidad De mirarle a Dios Que ella es demasiado santo ¿Entendés? Eso es lo que te quiere decir La Biblia Porque es una figura Entonces Que ahí todo Se hace todo lo que Dios dice Acá nomás todos somos rebeldes Acá nomás el ser humano Dijo Chao Dios Voy a comer el fruto Prohibido Y vive en rebelión Vive en pecado Cada vez que pecamos Nosotros nos estamos rebelando Ante el Rey De los cielos Es una rebelión No es un pecadito nomás Vos estás haciendo Lo que vos querés Y él es dueño de tu vida O sea Vos hoy estás respirando Algo que no es tuyo Vos hoy tenés un cuerpo Que no es tuyo Átomos Cosas así Que estamos todos Dice Como nos movemos Dice Los científicos saben Todo le pertenece a Dios Dios hace así Esto se acaba Y nosotros nos rebelamos Entonces Que venga tu reino Mirar el reino de Dios Dice He aquí Vengo pronto Y mi galardón Conmigo Mirar ese galardón Que es el reino de Dios Estar con Cristo Pero así también Fuimos creados En Cristo Jesús Para buena obra Que Dios preparó Preparó de antemano Para que andemos en ella Para que Nosotros podamos hacer La voluntad de Dios Y es importante Que roguemos Cuando estamos En nuestro aposento Señor Que se haga tu voluntad En mi vida Hay veces Que hemos recibido Un no de Dios Por ejemplo Jesús dijo Pasa a mi esta copa Y el padre le dijo No Y el se alegró Tuvo gozo En el corazón Y se fue A hacer la voluntad De Dios Entonces tenemos Que pedir Que Dios Haga su voluntad Y Dios Te va a mostrar Dios no te va a dejar Con los ojos Vendados Ese que Señor Hágase tu voluntad Sin la tierra Con el cielo Y te levanté Y te vas Dios te va a mostrar Cuál es su voluntad La voluntad de Dios Que te santifiques La voluntad de Dios Que le ames La voluntad de Dios Es que vos puedas Crecer en la gracia Que vos le puedas Bendecir a los demás La voluntad de Dios Es que Su reino Que es de amor Se manifieste En tu vida A través de la gente Así que Hay muchas bendiciones Que Dios va a traer En esta oración secreta Y acá vienen Fíjense que era Todo Dios primero Ahora viene Tu parte La parte que más Nos gusta a nosotros El pan nuestro De cada día Dándonos hoy ¿Qué le dijo El Señor A los discípulos? Yo sé Que usted Tiene necesidad Yo sé Pedro Vos querés estar Mucho tiempo Con tu esposa Quieres estar Con ella ¿Si o no? Julio Vos querés estar Con tu esposa ¿Cuánto tiempo Tuviste siendo Tu esposa En este mes? 22 días Madre mía Dios te salve Una vez también Estuve Un mes Sin mi esposa Son necesidades Humanas Nos complementamos El amor Es maravilloso Necesitamos El amor El amor De pareja Dios sabía Eso Le dijo A los discípulos La vida Es más importante Que la comida Yo sé Yo sé Que tiene necesidad De su vida De la comida Mírenle a los lirios El campo Ni Salomón Se pudo vestir Como ellos Y los pajaritos Mírenle a los pajaritos Primero busquen El reino de Dios Su justicia Y bueno ¿Qué estuvimos Haciendo en la primera Parte del aposento secreto? El reino de Dios Y ahora Entran tus necesidades Básicas también De vida Te querés Cazar Quieres salir Adelante Necesitas El pan nuestro Cada día Quieres surgir En tu profesión Ahí está Señor El pan nuestro Cada día Dándolo hoy No voy a ser Escaso Con esto No sea escaso Dios quiere Darte Esas bendiciones Porque Dios Le da al bueno Y al malo Esas bendiciones El sol sale El matrimonio Es solo para los cristianos El trabajo Es solo para los cristianos Salir adelante En la vida Es solo para los cristianos ¿Para quién es? Para todos ¿Y por qué Eso es escaso En esa área? ¿Por qué Eso están A xincharan En esa área? ¿Por qué Eso Señor Así como En lo otro Es tu padre Del cielo Está buscando El reino Es tu padre Venga a tu reino Estás en el cielo Glorioso Señor Todo es tuyo Todo te pertenece Toda la gloria Es para ti Oh Dios Rey del universo Que le venciste A la muerte Al pecado Todo Todo En esto también Hermano El pan nuestro Cada día Dándolo hoy Dios sabe La necesidad Que tenés Y tenés Que pedir Así que En el aposento Secreto Dios también Sabe Lo que necesitas Y ahí llorala Dios Por favor Te pido Y así como Voy a agarrarte Otra barón Puede fuerte Vos te vas al gimnasio Carlos Me va a pegar Si es que Ah ¿Entendés? Vas a pedir también Eso Con fuerza Con todo Vas a llorar Ante Dios Amén Gente Tienes que ir a llorar También por tus necesidades Humanas Delante de Dios Anda a pedirle Tienes necesidades Somos ignorantes En cuantas cosas Necesitamos aprender Necesitamos que venga Un Alguien Nos enseñe Regla De conducta De cualquier cosa Necesitamos aprender Y tenés que pedirle A Dios ¿A quién le vas a pedir? Andan a aclamarle A Dios Y llorarle A Dios Y algunos De los muchachos Que no son Tan lindos Decirle a Dios Señor Hacerme simpático ¿Sí o no? Porque la vez Pasada una modelo De primer nivel Dijo Prefiero a un hombre Simpático Que a un hombre lindo Porque a un hombre lindo Te aburrís enseguida Pero al simpático Le tenés toda la vida Y acá le ves A Enrique ¿Eh? ¿Eh? Churro y simpático Si tienes las dos Gente Más allá De todas las bromas No puede ser Porque nosotros No estemos pidiendo A Dios Nuestras necesidades ¿Cómo es lo que puede ser Que no clamemos A nuestro Dios? Nadie te ve En el secreto Tu dolor En el secreto Nadie ve Andate No tenga vergüenza Pone modo avión Ya que ahora Apple y todo Te espían Aplicarle modo avión Amén Bueno Siguiente Importante Y perdónanos Nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores Voy a ir rápido Ya demasiado Me fui De la hora Pedir perdón Por nuestros pecados La parte espiritual La santidad La lucha con la carne Doblar rodillas ¿Alguna vez Lloraste Lloraste Así donde dijiste No quiero más Este pecado En mi vida Te fui Y te pido A rasgarte Tus vestiduras Como dice En el Antiguo Testamento Rasgarse el corazón Porque eso es lo que Tenemos que hacer En el aposento El secreto Algunos están Meses con su pecado Y no son capaces De ir a llorar Delante de Dios Y clamarle a Dios Para que Dios De alguna u otra manera Les ayude A hacer morir La obra de la carne La Biblia dice Hacer morir La obra de la carne Por el Espíritu Perdona Nuestras deudas Porque tenemos Deudas Delante de Dios Y también Delante de los hombres Y a Dios Está muy interesado En que así como Tengamos deudas Cuentas claras Con él Tengamos cuentas claras Con nuestros hermanos Por eso la Biblia dice Que no vamos A recibir perdón Si no le perdonamos A los que nos ofenden Porque estamos Diciéndole a Dios Que nosotros Somos más justos Que él Porque si yo A alguien no le quiero Perdonar Yo me estoy poniendo En el lugar de Dios Y decir Lo que él me hizo Es demasiado grave Que no hay nada más grave Que yo no puedo Ahora perdonarle Sin embargo Vos te revelaste Ante tu creador Le diste la espalda Y otra cosa Él te decía Vení Y vos huiste Otra vez de él Más caradura No podemos hacer O sea Todo lo que a vos Te pudieron haber hecho No es nada comparado Con lo que nosotros Le hacemos Y le damos la espalda Al creador Pero no es Ahí chincharan a Dios No Dios es rey Dios es Dios Dios es Santo Y vos sabes Lo que es Manchar El nombre de Dios Con nuestro pecado Con nuestras acciones Al decir Que Dios No es suficientemente Poderoso Para sanarnos Hay cosas Que no podemos entender Al punto de vista humano Hay gente Que fue abusada Sexualmente ¿Vos sabés lo que eso es? ¿Vos sabés que Un ser humano Abuse de otra persona En violación Y hay gente Que mata a otra gente ¿Cómo poder restaurar eso? Obvio que vos Le decías Le entiendo Que no le quieras Perdonar a nadie A vos te entiendo Son cosas graves Pero ¿Sabés qué? En la Biblia Hay testimonios Que Dios Restauró Todas esas cosas Y cuando vos No te acercás A Dios Estás diciendo No creo que vos Puedas restaurar Esas cosas Y te garantizo Que Dios Restaura Esas cosas Dios hace cosas Que nosotros No podemos Entender Literalmente Resucita A los muertos Y Dios Aunque en este tiempo Hayamos tenido Ciertos dolores Dios Va a resucitar Esas cosas Y te va a dar Esa plenitud Entonces Hasta en eso Si nosotros Le estamos Dando la espalda A Dios Le estamos Diciendo Señor No creo En lo que Jesús hizo No es muy Poderoso Quiere decir Que Dios Está interesado También En que nosotros Podamos Horizontalmente Tener buenas Relaciones Con los hermanos Por eso Dios No puede Traer Su gracia Sobre nosotros Si nosotros No hacemos Jueces De los demás Porque Estamos Anulando Su justicia Estamos Anulando Su perdón Porque Para que El perdón De Dios Y la gracia De Dios Y el amor De Dios Pueda venir Sobre una persona Para que esta Se convierta Esta persona Que debe tener Primero que nada Un arrepentimiento Y el arrepentimiento Justamente Es reconocer Que Dios Es Dios Nosotros somos Hombre Y que Él tiene Control De todas Las cosas Y esa De reconocer Nuestro Que fallamos El blanco Que no le pusimos A Dios En el centro Al reconocer Eso Dios trae El arrepentimiento Y la fe Porque confiamos Que Él murió Por nosotros A pesar de eso Entonces Vamos a poder Tener ese perdón Eso es Los no convertidos En este caso Un cristiano Siempre perdona Tal vez no va a ser Tu mejor amigo Pero siempre va a tener Una actitud Restaurativa Siempre va a tener Una actitud Señor Me dolió demasiado Lo que hizo Pongo delante de ti Tú eres el juez justo Y vengador Encargate vos de esto Pero yo contigo Tengo que estar bien Y después dice No nos meta en tentación Tiene dos contextos No nos meta en tentación Es No nos meta a prueba No quiero entrar En esas pruebas Que pucha El Espíritu Santo Le llevó a Jesús A ser probado Y tentado En el desierto Porque los judíos Usaban mucho Esas palabras también Pero también Literalmente Señor Por favor No me permitas Estar delante Del maligno Líbrame Del maligno Que nosotros Podamos estar firmes Y no estar expuestos Al maligno Como pasó con Pedro Pero que pasó Con Pedro Pedro Satanás Pidió para Sarandearos Pero yo he rogado Por ti Que no Decaiga tu fe Entonces Esa actitud Señor Estoy en un mundo Caído Estoy en un mundo Difícil Estoy en un mundo De tentación Por favor No quiero Decaer en fe Que mi fe Siempre esté activada Y termina Porque tuyo Es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Decaer en fe